Hola, continúo enseñando mis cuadros que tengo en el salón. Tengo más cuadros, aparte de los que enseñé el otro día. Bueno, el gato que ya lo viste ahí y... Bueno, este que era así como con espátula, con espátula pinté los claveles para darle volumen al cuadro. El gato otra vez, con su luna, el mar, otra cestita de flores que pinté también con espátula, la cestita y el fondo también. También estos que ya lo enseñé el otro día, son de núfares, que son de mi hija. Este, unos lirios, una orquídea, que también pinté hace ya unos cuantos años. También he pintado... Tengo algunos otros cuadros que no he marcado, como por ejemplo este. Este no lo he puesto en marco, pero bueno, también me gusta mucho. Algún día creo que lo pongo en un marco. Bueno, no sé, creo que soy yo con alguna de mis hijas, en un campo, no sé. Bueno, yo cogí una foto y más o menos he copiado ahí, como he podido. Una bailarina, con muchos colores. Este es el piano que han usado mi hija siempre para aprender piano. Bueno, yo no sé tocarlo. Alguna vez aprenderé, creo, si puedo. Una foto que hice de la calle Ganivet, de la perspectiva. Y bueno, pues estos son, estos son mis cuadros. These are my pictures. Otro día os enseño más. Laura, gracias. Gracias. Gracias.